Aunque recibimos con satisfacción el anuncio de incremento retributivo para los facultativos de atención primaria de JAMIC, tenemos que decir lo siguiente. Estas medidas llegan muy tarde. El nivel asistencial está ya prácticamente agonizando. Está prestando un servicio que entendemos que no es el que los ciudadanos merecen. No podemos prestar un servicio con calidad, con seguridad y con dignidad adecuadas. Y por ello entendemos que estas medidas son insuficientes, llegan tarde y hay que implementar más y con más rapidez. Necesitamos al menos 750 médicos de familia y unos 200 pediatras para poder cubrir las necesidades mínimas que este nivel asistencial exige. Por otro lado, había convocado una huelga que sigue vigente y que a petición de los propios facultativos del nivel asistencial de atención primaria, de forma clara y contundente nos han dicho que la huelga continúa. No podemos desconvocar una huelga por un plan que se establece en estas condiciones escasas, ya digo, tardías y a tan amplio plazo. Así es que lamento comunicar a todos que hasta que no haya un acuerdo que dé satisfacción a nuestras necesidades, la huelga en atención primaria y en el Suma 112 continúa.